Música Simplemente vas a necesitar tortillas de maíz, sal y pam o aceite de oliva en spray, lo que tú tengas para que no se te pegue la comida. Y vas a empezar por partir tus tiritas de tortilla del tamaño que quieras. Yo las quiero muy delgaditas y las quiero largas. Ya que tienen sus tiritas listas, van a pasar, van a traer una charola. Primero van a ponerle spray a la charola, es muy importante. Se ponen spray a la charola, pasan las tortillitas a la charola y las tratan de que no queden muy juntas una arriba de la otra. De esta manera entra el calor mejor. Y sazonen con sal y metan estas tortillitas a horno precalentado a 375 grados Fahrenheit y las van a estar volteando cada 10 minutos hasta que estén completamente tostaditas. Bueno, aquí la mitad del camino, revolvemos un poquito nuestras tostaditas y van de vuelta a nubes. ¡Suscríbete al canal!